Y lo otro que me pongo a pensar, algo estará ocultando, porque en los lugares que yo llego y el lugar está espectacular, o sea que no tiene ningún problema de construcción, de nada, pues ese lugar no hay problema para filmar. Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Insight. Si es la primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a estar recorriendo la calle Aguacate que comienza aquí en Chacón y termina en luz. Va a ser un recorrido de norte a sur, así que quiero que me acompañes hasta el final y terminaremos este video en el convento de Belén. Hacía muchísimo tiempo que no hacía estos recorridos y la verdad es que extrañaba muchísimo caminar por las calles de La Habana. Si usted es una de esas personas que le gusta caminar, conocer La Habana, pues te invito a que te suscribas porque este canal es 25 Movimientos y ninguno repetido. Aquí te vas a divertir, vas a conocer cubas como mismo yo también la estoy conociendo y vamos a hacer muchísimas cosas. Esta es la calle Aguacate. Es una calle que tiene algunas historias muy interesantes que te las estaré contando en este video. Ya nos estamos acercando al bar El Ángel Tejadillo. ¡Wow! ¡Qué carro más hermoso! Espero algún día poder tener uno así de bonito. Lo interesante de grabar aquí en La Habana es que siempre pasan cosas diferentes. Usted puede venir y grabar un video y volver a grabar y siempre será diferente. Eso es algo que me gusta muchísimo. Es una ciudad auténtica, bonita, a pesar de que necesita reconstruirse completa. Tiene una gran diversidad arquitectónica y eso está chévere. Lo que pasa es que está en el olvido. Ojalá que, como siempre lo he dicho en mis videos, todo esto pueda cambiar algún día y tengamos una ciudad de color. Aguacate de Belén Sé que muchos me van a decir, bueno Camila, ¿por qué es que se llama aguacate? El tema es que en el convento de Belén había una mata muy frondosa de aguacate que se vendía a la población en aquella época. Y la cuestión es que todo el mundo lo conocía así, como aguacate de Belén. Específicamente era como se le llamaba. También hay quien cuenta la historia de que había un cuadro muy famoso donde representaban a estos aguacates. Bueno, de eso te comento que era prohibido, literalmente, prohibido vender los aguacates en aquella época a sobreprecio. Bueno, hace falta que cambie la época para que no haya esos sobreprecios aquí en Cuba que son tremendos. La metropolitana que se encuentra en O'Reilly Aguacate se llamaba así por la compañía de seguro de ese nombre que era la propietaria del inmueble. Bueno, nos encontramos en Aguacate y O'Reilly y se está construyendo pues allí el Hotel Metrópolis. Así como lo escucharon, antiguamente era el edificio metropolitano. Y bueno, pues ahora tendremos un nuevo hotel al que la mayoría de los cubanos no podemos acceder. Por supuesto que hay muchísima basura, es normal. Bueno, cosas raras, que estén limpiando la ciudad. ¿Qué carro más bonito? Pues me encantan estos carros. Miren esta belleza de carro, qué hermoso. Me gustan muchísimo los carros a Cuba como a la mayoría de las personas que visitan Cuba. Se dice que Cecilia Valdés y su abuela vivieron en la calle Aguacate. Eso lo escribió Cirillo Villaverde en su novela Cecilia Valdés. En el Hotel Roma que se encontraba en Aguacate 162 y el San Dios se quedó Estrada Palma. Esto que están viendo es La Habana tal cual, sin maquillaje, yo siempre la muestro así. Aquí vemos de varias nacionalidades, Cuba, España, Brasil, Estados Unidos. Un saludo para toda mi gente argentina. También veo esta casa de renta, se llama Jesús y María. Así que Jesús y María están más que bendecidos actualmente porque por ahí han pasado de todas las nacionalidades. Esta es la calle Sol y parece que están vendiendo algo económico. Se dice que en la casa 410, Carlos Botafilla recibió a la Comisión Médica de la Fiebre Amarilla. Aquí al fondo me queda el Colegio de Belén, que es el primer edificio barroco. Por eso es que las paredes son tan gruesas. Data de 1718. Este convento ha sido dividido en varias partes. Esto que vemos al fondo es una secundaria básica, pero también se encuentra el registro civil. Vaya que ahí hay una infraestructura tremenda. No obstante, también está el Museo de la Meteorología. Espero haberlo dicho correctamente, que siempre me trago diciendo esa palabra. Y actualmente no está funcionando, está cerrado. Por eso es que te debo esa visita. Les pido permiso aquí en la escuela para grabarles por dentro y para que ustedes tuvieran una idea de cómo es el barroco cubano y sobre todo este edificio que fue el primer edificio que perteneció al barroco cubano para que lo pudieran ver y poder mostrarles, digamos, las puertas, las ventanas, las columnas. Yo no quería mostrar a nadie porque no me interesa. Y la directora dice que no. Le explico que es para mi canal de YouTube. Por eso es que cada día vamos más para atrás. Cada día nuestra cultura pues va al piso. Aunque muchas personas no valoren el trabajo que hacemos nosotros los youtubers, pues aquí en Cuba es rescatar esa memoria que cada día se está perdiendo más y más. Bueno, y lo otro que me pongo a pensar, algo estará ocultando. Porque en los lugares que yo llego y el lugar está espectacular, o sea que no tiene ningún problema de construcción, de nada, pues ese lugar no hay problema para filmar. Pero en cuanto llego a un lugar que no está en buenas condiciones, pues el tema es que siempre me dicen ¡No saques la cámara! ¡No grabe! ¡No es esto! Es lo que veo porque al final lo que me molesta en sí es el tema de que yo lo único que quiero filmarte es la columna, la ventana. Se lo expliqué, le digo, mira, la columna, la ventana. Es para mostrar cómo era el barroco. A ellos no les interesa. A ellos no les interesa, te piden una carta para grabar algo que lo que estás grabando es un edificio, no estás grabando una persona. ¡Ojo! Pero bueno, nada, en fin, estas son las leyes. Tengo que respetarlas porque vivo aquí. Si te gustó el video, por favor, compártelo con tus amigos. Corazoncito, Corazoncito Verde hoy. Te pido, Corazoncito Verde, si llegaste hasta este punto, suscríbete al canal para que no te pierdas mis aventuras. Te mando un besote bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!